Música Siendo aproximadamente a las 17 horas, se tomó conocimiento de la ocurrencia de este accidente de tránsito sobre la ruta nacional número 3 inmediatamente se articuló con todas las unidades de emergencia para asistir a las personas heridas y bueno, lamentablemente se encontraron con dos personas ya fallecidas en el sitio así que bueno, una vez que se determinó las lesiones que tenían las personas lesionadas un menor fue derivado de la ciudad de Río Grande inmediatamente de este lugar mientras otra persona mayor de edad acaba de ser también derivada de la ciudad de Río Grande para mejor asistencia médica ¿Podemos decir que al momento del accidente había mucho tráfico vehicular? Sí, el día de hoy fue algo extraordinario la cantidad de vehículos que se desplazaban a lo largo de la ruta nacional número 3 esto complicó también un poco el trabajo pericial y de las unidades de emergencia así que se debió cortar momentáneamente el tránsito recién se acaba de restaurar el mismo para no dificultar tampoco a las personas ajenas a este accidente en su desplazamiento Estamos hablando de un choque, digamos, de magnitud importante con cómo se ve, digamos, uno de los vehículos prácticamente doblado Sí, el impacto a primera vista implica un fuerte golpe entre las dos unidades involucradas así que esto originó la gravedad de las lesiones que presentaban las personas involucradas como así también el deceso de dos de ellos Bueno, se han encontrado con un accidente de tránsito la verdad que podemos decir trágico, ¿no? ¿Cómo fue la llegada ustedes en primera instancia con el equipo bomberil? Bueno, sí, lamentable el accidente fatal que se dio y la primera unidad llega, casualmente estaba en ruta la primera unidad así que arriba rápidamente y empieza a trabajar sobre la situación llegan inicialmente dos bomberos y después una segunda unidad que viene con el resto de la dotación ¿Con qué se encontraron cuando llegaron? Un accidente frontal, por lo que observa la primera dotación, la cinemática se ve una gran descomposición de fuerza, eso hizo que se deformen los vehículos gravemente y bueno, toda esa fuerza se tramite a los ocupantes Podemos ver el Volkswagen Gol prácticamente doblado es como que la cinemática del choque frontal ha hecho que el Volkswagen prácticamente intentara quebrarse Sí, sí, exactamente, porque bueno, la construcción de los vehículos son muy diferentes al encontrarse con una camioneta que tiene un chasis rígido bueno, transmitió toda esa fuerza hacia el vehículo que hizo que se deformen, ¿no? De hecho, los ocupantes quedaron también atrapados, tuvimos que usar herramientas hidráulicas para la liberación y bueno, así hizo ahí un trabajo en conjunto con la dotación y se coordinaron las maniobras para liberar a las personas Estás información en www.stan-enginevillas.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, de hecho日 Sé que queremos Preparación Gracias.